Advertencia, este video contiene spoilers del anime Boku no Hero. Episodio número 23 de la quinta temporada de Boku no Hero. Un episodio en el que tocaremos un poco a fondo el pasado de Chigaraki, no el típico que ya se conoce donde Alphor One lo rescata, bla bla bla. No, el verdadero pasado y origen de Tomura Chigaraki donde veremos a su familia y cómo se generó todo este trauma por así decirlo que tiene Chigaraki con el tema de las manos. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los resúmenes que hago en este canal no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Sin más, vamos allá con el resumen del episodio número 23 de Boku no Hero. El episodio comienza varios minutos antes del final del anterior, que por cierto no resumí por falta de tiempo, lo siento. Y vemos a una moribunda toga siendo atendida por múltiples copias de Twice, los cuales están intentando duplicarla para poder hacerle una transferencia de sangre ya que obviamente perdió demasiada. Y volviendo al tiempo actual vemos lo que es una pelea entre Trumpet y Spinner, el personaje más ZZ de la Liga de Villanos. Así que esto no nos importa mucho, vayamos directamente a la verdadera acción. Chigaraki contra Redestro. El Zeus de Boku no Hero contra el Manitas. El comezón, el rascador, el pajas locas. Bueno, eso no, creo. Y al fin podemos conocer un poco mejor cuál es el don de Redestro. Resulta ser que su don va muy ligado al estrés, ya que él puede almacenar todo el estrés que genera para convertirlo en fuerza. Y en masa muscular, precisamente, por eso lo vemos tan gordote. Y Dios mío, si yo llego a tener esa singularidad, es que sería el Hulk del What If. A media pelea, después de recibir bastante daño por parte de Redestro, Chigaraki ve una de sus manos y recuerda todo su pasado. Resulta ser que Chigaraki desde muy niño siempre había soñado con ser un superhéroe. Incluso nos revelan que la maestra de All Might era la abuela de Chigaraki. Pero para su desgracia, Chigaraki vivía con un padre muy malo, que lo terminó castigando en múltiples ocasiones por el simple hecho de mencionar a los héroes. Y claro, tanto odio y rencor acumulado hacia su familia, terminó en el descubrimiento del don de Chigaraki de la peor forma posible. Matando primeramente a su perro, luego a su hermana, luego a su mamá, luego a su abuelo, luego a su abuela, y por último y con más rabia que a todos los demás, a su padre. En fin, espero que les haya gustado muchísimo este resumen. Si fue así, deja tu me gusta y suscríbete a este canal si no lo estás, para más resúmenes todas las semanas. Un saludito para absolutamente todo, los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!